La ciudad del futuro yo creo que tendrá una capa tecnológica muy importante, pero que será poco visible para nosotros como ciudadanos. Lo que veremos es que las cosas básicamente funcionan, que podremos utilizar el móvil y la tecnología para hacer muchas más cosas y que mejorará nuestra calidad de vida. No nos daremos cuenta, pero poco a poco lo iremos integrando en nuestros hábitos. Desde el momento en que podamos pagar por el móvil directamente, vamos a coger el autobús o coger un car sharing o la bicicleta, hasta que podamos interactuar con la administración de manera electrónica muy sencilla, hasta que podamos incluso participar dando nuestras opiniones e informaciones y que podamos opinar sobre cómo tiene que ser nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!